Estados Unidos lo ha deportado, y se ríe de cuántos años le darán, pero se le fue la sonrisa, este sería, Matías Hernández, alias, El Frentón, un pandillero de la AMS, que se encargaba de recibir el dinero enviado a las pandillas de Estados Unidos, pero al parecer a este sujeto se le cayó todo el dinero cuando era perseguido por la policía, al ser interceptado, alias El Frentón ha pedido que no lo envíen al SECOT, ya que prefiere pagar sus faltas en Estados Unidos, y solo le han dado 24 horas para que su abogado presente una solicitud donde se indique, porque no puede ser deportado al país de Bukele, mientras tanto ha sido llevado a los juzgados de Estados Unidos, donde el juez al ver su expediente y récords de faltas, solo le darán 4 años y no será deportado del país, al escuchar esto, alias El Frentón empezó a reírse descontroladamente, diciendo, gracias señor juez, pero esto me da mucha risa, ya que pasar solo 3 años me parece algo justo, y aceptaré su decisión, el juez al ver que alias El Frentón estaba riéndose, ha decidido cambiar de opinión y ahora se aprobó la deportación, y en las próximas horas le están dando la bienvenida en el SECOT.